Cuando desperté La tu corazón, la te doy por dos Y si canto yo, canto para ti Que mi vida entera toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu vuelta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer No, 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 no